Ok, está tomando el video al revés. Ok, ok. Control lo llevas aquí. Tranquilo, no necesitas más nada. Yo te digo cuándo lo vamos a poner para abajo. Ok. Ok. Aquí vamos a entrar a la pista. Estamos autorizados. Centro de la pista. Y ves el otro tráfico. El viento viene de acá. Los pies en el piso. Dale. Miedo. Sale full power. Todo. No le sueltes el control. Todo. Poder hasta fondo. Ok. 35, 37. 35. Y járate. Despacito. Despacito. No remasemos el 10. Ahí. No le jales tanto. Le pongas peso. Ahí. 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 No. Aquí. Vamos a empezar. No. Vale. No. 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 Most Orange. Este es Atom Boulevard, ¿cierto? Permanente, ¿qué? 536, ¿puedo cambiar? Frequency, ¿puedo cambiar? 536 Llévalos nomás suavecito, no le tenemos que jalar bastante Ok, ok No debes de pasar de ahí del 10 ¿Tengo un tráfico? Ah, sí, clear Clear, clear to the right Batman to the right Ah, you're going to the right? Ah, we're going to go to the left Remember, we're going to stay in the 405-3 I don't see any traffic on the back Cessna 4, Alfa Tango, continue to climb 2,500 Contact Los Angeles, Tau 119.8 119.8, and we can change to 2,500 4, Alfa Tango LA Tower, Cessna 564, Alfa Tango Leaving 1,800 for 2,500 Northbound for the minimum Southbound for the minimum Southbound for Alfa Tango, ident Los Angeles altimeter is 3, 0, 0, 4 3, 0, 0, 4, for Alfa Tango Alfa Tango, ident Clear, clear to the cross-bound airspace Spender route, Northbound Clear for the Bravo airspace For the minibrow northbound for Alfa Tango We're going to 2,500 to the minibrow Ok, cool Ok, if you want to go outside, Fer, I'll take it from here Over there Ok Ok, ok Ok, ok. The traffic light 9, Alfa Tango Point is here in about another mile It will start your descent to 2,000 The traffic light 9, Alfa Tango Will another mile descend to 2,000 The other Cessna 4, Alfa Tango Just turning north down about a half a mile to the south, or actually east of Alondra Park. Still looking at Alpotango, we'll start at the center. 4 Alpotango, traffic go to the top of the field. The center will be assessed at 2,000 feet. Look for traffic, 4 Alpotango. No traffic, launch 9 Alpotango, go ahead and start, go to the center, 2,000 feet. Starting by the center, 2,000, Alpotango. Traffic launch 9 Alpotango, leaving Los Angeles, Broadway, Space Race, Search, Terminal, and contact Alpair 121.1. Traffic about here, 11 o'clock, 3 miles, northbound 2600. Okay, 21.1, Alpotango, go ahead and go. Assistant, 4 Alpotango, the traffic go to 11 o'clock, on the half, 2,000 feet southbound. Traffic. 4 Alpotango. 600 feet, abajo? ¿Abajo? Sí. ¿Tienen dirección nuestra? Sí, abajo. Assistant, 4 Alpotango, the traffic go to the south, air left about a quarter mile. To the left. To the left. Air left. Air, it's right there. Está en la segunda parte, Alpotango. Oh, en el segundo, roger. Okay. Okay, sobre el mando de la IA. ¿Lo ves? Ahí está atarrizando la avión aeroméxico, ahorita lo vas a ver ahí. De perfecto. Okay. Ahí está atarrizando la avión aeroméxico, ahorita lo vas a ver ahí. De perfecto. Okay. El. Técnlo por 10 segundos y está grabando ahí. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!